Tick Tick Boom es una película dirigida y producida por Lil Manuel Miranda, que cuenta la historia del compositor Jonathan Larson, que llegaría a crear uno de los más grandes musicales de Broadway, Rent. Sin embargo, esta película se sitúa antes de que Jonathan Larson llegara a crear Rent, en sus inicios, y nos muestra las luchas y las dificultades del proceso creativo, la vida, la resiliencia, el balance entre la vida y el trabajo de Jonathan Larson durante la creación de su primera obra, Supervia, que mientras se acerca a su cumpleaños número 30, Jonathan, interpretado por Andrew Garfield, se siente cada vez más abrumado por la ansiedad del tiempo, preguntándose si su sueño aún vale la pena ser perseguido. La película es protagonizada por, como ya mencioné, Andrew Garfield, Alexandra Shipp, Robin de Jesús y Vanessa Hudgens, como muchos más. La película transcurre durante el año de 1990 en la ciudad de Nueva York, donde Jonathan está por lanzar su primer taller de Supervia, de la que lleva trabajando ya más de 8 años. Aquí vemos en la película una cuestión que me parece sumamente interesante, y es que vemos a Jonathan atravesado por una etapa sumamente difícil y resiliente, donde con la presión de envejecer sin trascender, ni haber logrado nada en la vida, se propone a lanzar su primer musical, que él opina merece estar en Broadway. Esto no es una coincidencia con la dirección que tiene, ya que el director, Lin Manuel Miranda, quien debutó en Broadway hace unos años, conoce las dificultades de este proceso al estrellato, tanto en su debut en Broadway, como al adentrarse ahora al mundo de las películas, donde aún con todo el talento que tiene, el poder conseguir oportunidades que te lleven a donde quieres llegar, se vuelven sumamente complicadas. Con esto logra transmitir ese espíritu de creador, la frustración, los obstáculos y demás problemas personales de Jonathan en la pantalla de manera sublime, claro además con la increíble actuación de Andrew Garfield. Una cosa que también se me hace sumamente real y relacionable es que aun cuando de la voz de los más grandes críticos de Broadway, le dicen a Jonathan que tiene talento, y que el trabajo que realizó con Supervia es sumamente bueno y original, y con esto, Jonathan se ha inspirado a seguir aún más determinados sus sueños. Quienes conocen la biografía de Larson, y spoilers a partir de aquí, Jonathan Larson logra presentar su obra de taller. A todos los críticos parece fascinarles lo que Jonathan hace, incluso elogian su talento y su trabajo. Sin embargo, nadie apuesta a presentarlo como una obra de Broadway, porque comentan que es una obra, si muy buena y original, pero también muy difícil de vender. Aquí vemos como incluso con todo el proceso que Jonathan atravesó, y todo el camino hacia el éxito aparentemente caminado, y el fin de sus problemas, todas sus esperanzas de terminar con esto, se ven aplastadas al comentarle que el trabajo de un escritor es escribir, cosa que su agente le menciona después de darle la noticia de que no se podrá producir su obra. Y eso es un aspecto real en las artes, donde no siempre puedes ganar con lo que haces, y es que la cuestión con el arte, es que a diferencia de muchos otros tipos de trabajo, la creación de películas, de obras teatrales y todo tipo de artes puede llegar a ser muy ingrato a la hora de recompensar el trabajo de las personas. Así como puede haber muy buenas películas que les va super mal en taquilla, puede haber trabajo no tan dedicado a que le va super bien. Esto aplica para todo tipo de arte, que tiende a ser sobrevalorado en muchas ocasiones, como llega a ser muchas otras veces subvalorado, cuando lo único que busca es ser valorado como lo que es. La gente de John le comenta que el trabajo que él tiene es escribir, y que debe de seguir haciéndolo, siempre porque un escritor se dedica a eso, a escribir. Luego de esto, y de altibajos, y de más dudas sobre lo que debería estar haciendo, Jonathan Larson se da cuenta de que toda su vida envuelve su gusto por el teatro, y haga lo que haga, la verdad está haciendo lo que lo hace más feliz. Aquí nos deja muy claro, creo yo, que el mensaje más importante de la película es el de poder apreciar los procesos más que los resultados. Es por esto que también me encanta el título de la película, Tic, Tic, Boom, ya que por un lado significa esta referencia que hace John respecto al paso del tiempo, y cómo pasa sin dejar respiro, nunca dejar de crecer y hacerse más viejo, pero por otro es literalmente la segunda obra teatral llevada al taller que Jonathan escribió después de haber fallado con su pervia. Esto nos muestra una verdad acerca de cómo a veces menospreciamos los procesos al realizar tareas, trabajo, conseguir un título universitario o ir tras nuestros sueños más profundos, enfocándonos más siempre en ese éxito que conseguiremos al final del camino, la culminación de todo ese esfuerzo recompensado como se merece, pero la realidad es que tal vez deberíamos enfocarnos más en el hecho de que la experiencia humana realizada no se encuentra al cruzar el camino y lograr lo que muchos llamamos éxito, sino en el proceso de vivir la vida con sus altibajos, sus dificultades, sus amores-desamores, tristezas y alegrías. Después de hacer el musical casi autobiográfico Tic Tic Boom, Jonathan Larson escribe y dirige lo que sería el éxito que llevaría su nombre al historiato con Rent, una de las obras más revolucionarias de Broadway de la historia. Literalmente, Larson cambió la historia teatral del siglo XXI, y esto lo consiguió al poder creer en sus ideas de que era lo que se suponía que debía ser, invertir su vida en ello, su dinero, su tiempo y su todo. Esto es algo sumamente admirable. Me agrada el hecho de que la película en vez de enfocarse en la creación y desarrollo de su musical más emblemático y conocido Rent, nos enfocamos en los primeros pasos del difícil proceso de la creación de Supervia, porque aquí podemos ver la verdadera realidad de lo que puede llegar a costar ir por tus sueños, de lo complicado de los procesos y de la incertidumbre que se atraviesa con todo esto. La realidad es que grandes artistas tampoco sabían cuando estaban desarrollando su arte si este iba a ser o no exitoso, si este podría llegar a ser conocido o ignorado, si iban a poder vender vistas, cintas, discos o entradas. Todos los pasos se realizan con cierta ceguera a caminar con fe, y eso es algo admirable dentro del arte. Si algo nos deja esta película sobre cualquier otra cosa, es como liar con esta lucha constante en nuestras cabezas de saber si estamos siguiendo el camino correcto. Que no interpretemos el éxito con premios, reconocimientos, vistas, entradas vendidas o incluso con otros medios, con ventas mensuales, con índices de productividad o con cualquier otro sistema o métrica que nos indique qué tan bien o qué tan mal vamos. Que podemos tener satisfacción en el hacer y solamente en eso, en cómo podemos aspirar a otros a aprovechar su tiempo y a seguir su propio camino. Que mientras no podemos asegurar el éxito, el reconocimiento o un gran cheque, si podemos asegurar un testamento de lo que hicimos, una trascendencia para las generaciones. Y que tal vez, si tenemos algo de suerte y determinación, podremos lograr llegar a la cima de la realización de nuestros propios complicados individuales sueños.